Mirá, vamos a hacer una cocina práctica para que vea que yo sí sé preparar un mate. Tengo el mate, tengo el yerro. Vamos al yerro. Lo que hago es poner la mano, hago así, lo doy vuelta, bueno sin que se caiga, y me sale el polvito este. Se ve, limpio la mano, tapo, un poquito de yerro. Previamente le puse a termo una tapita de limón, ¿eh? Y calenté el agua. Con el agua. Que debería estar a 85 grados centígrados. Y ahora lo que hago es, así como un nishite, hago un huequito, ¿ves? Ahí. Para que entre el agua. Y ahora... Vamos al agua, en un costado. Y voilà! Mi mate listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!